¡Vamos allá! ¡Vamos allá a los 30 con supercácer! Así que... ...el cojillo... ...la última vez... ...aqui... ...alto bueno... ...bueno... ...que lo tenéis... ...devitado al que escribe desde el teléfono... ...y yo Rafa, ¿hay que ir a rescatarte o qué? ¡Llevarlo eh! ¡Llevarlo! ¡Llevarlo! ¡Que si va ahí, que por ti se va eh! ¡Vamos por el día de acá son 3 años! ¡Vamos allá a cruzar también! ¡Llevarlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! Vamo features, ¿no? No me equivoco. No me equivoco, es cierto, morir estudiando hacia los poeta mareos... Es un donores. ...o que tengo que verloinstr y, ¿no? El juego es provisional, como una alférez. ¡Vamos, mando! Cuando elista viene más atrás, déjalo echarlo. ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Mira qué fin! ¡Aprendí de ti! ¡Vamos, vaya! ¡Vamos, hasta un agarre! ¡No deja tiempo a su presencia! 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 ¡Vamos, muy bien para el dedo! Pero entendí que por lo bajo sigue vigente la cordura Antes de alzar la voz pa' mover masa Donde debo mejorarme y yo se parte de la casa Palabras son solo palabras y siempre se remasan Pero los actos son los que en verdad te lleva a la metranza A cada paso en el trayecto acepto toda mi ignorancia Y se potencia este intelecto Hoy veo mi imperfección y me deleito Porque mi mayor virtud Atravieso tu emoción igual que la I want you de Marvin Llego hasta el final del viaje y salto el juicio Erradamantis, Budagüel, Sevilla, Tote Lo brindamos con Bacardi Esta dupla es la taquilla, los John Lennon y McCartney Desde el Tame House Hasta el Bunker Chile, España Sombra tras la luz, tinta tras papel Yo llegué hasta aquí Traciendo las brumas de amanecer Hoy me vuelvo a redimir Aún no se ha avanzado ni la mitad Aprendí la diversión El principio siempre es el final En el ciclo del juicio Aún no es tarde para emendar la maleza de este jardín Aún tengo la voz para continuar sobre el pulso del dilatín Levante los ojos y te parves, te parves, te parves, te parves Aún no es tarde El mundo no es tóxico Mira que estamos liao Aún no Javi Baj 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 Gracias por ver el video.